El cochiloco, ¿qué apodo me tocó a mí? Bernando Flores Alcadás, uno de los 43, porque aquí, en la normal de Yochinapa, todos tenemos apodo, y a nadie conocemos por su nombre. Es costumbre de edad por la guerrilla de los tiempos de los compas Luz y Genaro, que se metían en la sierra de Guerrero desde Atoyac de Álvarez, donde nació mi padre, y se seguían de largo hasta Tixtla, donde nació mi madre. Cochiloco, cuando llegué a la Raúl Isidro Burgos, en 2013, nos sentamos a ver la película El Infierno, y todos nos dijeron que me parezco a Joaquín Cocillo, alto, fuerte, tosco, desmadroso. Mi madre, Marisabel Alcaraz, nació en Tixtla, en el mero municipio donde está la escuela normal Raúl Isidro Burgos. Nací el 22 de mayo de 1993. Soy el mayor, pero no el primero, porque antes de mí, mis papás enterraron a una niña tan chiquita que cupo en una cajita de zapatos. Me siguen Pedro, Nataniel, 17 años, Yodet, ahora de 15. Me llamaron Bernardo, por mi abuelo, el padre de mi madre, el maestro. Un hermano de mi mamá también se llamó Bernardo, pero de él tampoco supieron nada, sino hasta muchos años después, que partió al norte y escribió Estoy vivo, estoy bien, estoy en Canadá y me hice ingeniero.